La delegación infantil saharaui de la campaña Vacaciones en Paz, promovida por la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, llegó a las oficinas municipales de vecindario acompañada por las familias de acogida de Santa Lucía, por el delegado de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Salem, por la presidenta de la Asociación, Mariluz Rodríguez y por Cecilia Alvarado, miembro de la entidad canaria de Solidaridad. El alcalde entregó varios presentes a los niños y niñas saharauis, compuestos sobre todo por material de primera necesidad, ropa y zapatos fundamentalmente. Silverio Mato se dirigió a los pequeños residentes en los campamentos de refugiados saharauis de Tindú para desearles que el próximo encuentro se haría en su tierra liberada. Aprenden muy rápido, valoran todo lo que tú le das, al igual que tú aprendes de ellos, en cuanto incluso no tiran nada, le sobra algo y lo guardan para comérselo más tarde. Yo no gustaría que este programa Vacaciones en Paz no tuviese que llevar un número, sino que fuese una paz definitiva y que estos niños pueden gozar de esa paz y tranquilidad en su propio territorio. Y también, como no, pues desear que se acabe ya de una vez estos treinta y tantos años que se lleva en esta situación. Decenas de personas mayores, acompañadas de sus nietos y nietas, compartieron en el centro de día de vecindario una intensa jornada de actividades para festejar este día. Ambas generaciones disfrutaron de juegos, talleres de manualidades y vivencias. Abuelos y abuelas enseñaron a los menores cómo eran los juegos de su infancia en una época en la que los ordenadores, tan presentes en la vida cotidiana de sus nietos, formaban más parte de la ciencia ficción que de la realidad. El acto contó con la participación de voluntarios y usuarios del Centro de Día de Personas Mayores de Santa Lucía en vecindario y la colaboración del Programa de Acción Comunitaria, además de la Concejalía de Igualdad. Natural del municipio Gran Canario de Galdar, Pilar Martín ideó inicialmente este proyecto literario como una forma de agradecer a todos sus familiares y amigos el apoyo brindado tras el fallecimiento repentino de su hijo de 21 años. Sin embargo, esta idea fue madurando poco a poco hasta convertirse en una forma de ayudar a todos aquellos que desafortunadamente se han visto o pasan actualmente por una situación similar. En el libro toma especial protagonismo Diego Carlos Benítez, afectado de esclerosis múltiple, amigo desde hace más de 25 años de la antigua Universidad Laboral de la Autora y con quien ésta vuelve a reencontrarse tras muchos años sin contacto. A él va dedicado el último capítulo de esta obra. Lo que me ha sucedido durante estos tres años, bueno, malo, de todo, y cómo lo he ido afrontando y lo que me ha ayudado a salir adelante. He aprendido a valorar muchas cosas, otras cosas que no valían la pena, las he apartado de mi vida y también he hablado de mi amigo Diego que es un afectado de esclerosis múltiple que fue el motivo principal de que terminara el libro porque lo tenía un poquito abandonado por circunstancias y él padece esclerosis múltiple por desgracia. Los niños y niñas participantes en el campus creativo del Ateneo Municipal de Vecindario recibieron en su último día de actividades la visita del alcalde de Santa Lucía, Silberio Matos y algunos concejales del Grupo de Gobierno Municipal. 105 niños y niñas de entre 4 y 10 años tomaron parte en esta séptima edición del campus que se ha convertido en uno de los de mayor demanda, agotándose las plazas en apenas unas horas cada verano. Organizado por la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía, el campus creativo tiene como objetivo, además de ocupar el tiempo libre de las vacaciones estivales, alimentar el espíritu artístico y creativo de los pequeños con un amplio programa lúdico-cultural integrado por cocina infantil, música, expresión corporal, teatro, visitas a museos, atracciones hinchables y proyecciones de películas. Por su parte, una representación del campus de verano del Doctoral Fútbol Sala visitaron en su último día las instalaciones del centro de producción de este canal en Santa Lucía y de Radio Tagoror. Además de participar en una visita guiada por todos los departamentos, los niños tuvieron la oportunidad de participar en directo en un programa de radio y de grabar para este informativo su particular versión de un conocido tema musical. ¡Muy bien! Gracias. 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 Gracias.